De lo que yo les quiero hablar un poquito es de, primero que nada, no sé si todos estuvieron el día que tuve mi promoción a RBP, después de un año de haber conocido a Carlos, ahora ha logrado ya las metas que él me había puesto y todo, ha sido un giro de 180 grados en la vida mía, en la de mi familia, y el conocerlos a todos ustedes, ahora ya todos ustedes son parte de la familia. Yo les quiero hablar un poquito de, he estado en los entrenamientos, en el sistema que tenemos, que es excelente, que es obvio, se ven los resultados, toda la gente que está teniendo los resultados, ¿por qué? Porque estamos conectados al sistema, un gran sistema que se ha creado en esta familia, en esta oficina, que nos ha ayudado a muchos a llegar a donde todos vamos a llegar, porque yo estoy seguro que todos vamos a llegar a esa meta, que es la de RBP, ¿no? Estaba en una de las clases de los entrenamientos y una de las palabras que se me quedó en esa clase fue, ¿cómo o por qué convertir lo irrelevante en relevante? Muchas de las veces hacemos cosas que son irrelevantes, ah, lo hice, ah, ok, o hago aquello, ah, ok, pero no va a pasar nada, sino hasta que lo conviertamos en relevante, relevante en un compromiso, en ver esa cosa y ver qué es lo que nos va a dar, qué es lo que yo voy a obtener de ese compromiso, que voy a poner, ¿verdad? Se va a convertir en hechos, se va a convertir en resultados, aquí estoy yo, que el haber convertido algo que a lo mejor al principio era irrelevante, porque yo lo veía como que, ay, Carlos, ganando 100 mil dólares y 20 mil al mes y, ok, y ahora estoy en una posición que puedo hacer lo mismo. ¿Por qué Primérica? ¿Por qué Primérica, muchachos? En mi opinión, yo estoy en Estados Unidos desde 1993, más de media vida, tenía 15 años cuando llegué a Estados Unidos, había venido antes en el 90, tenía 12 años, y mirar el estilo de vida que llevaban acá los hijos de mi hermano, entonces yo dije, yo tengo que venirme a vivir acá, aquí es, porque donde yo vivía, era totalmente diferente. Entonces, en el 2015 yo le digo a mi papá, ok, me regreso, termino la escuela ya y quiero venir a Estados Unidos, quiero aprender inglés, quiero estudiar, quiero aprender inglés, yo quería superarme, yo sabía que aquí tenía una oportunidad, ¿no? Ok, entro al high school, me graduo de high school, a mí me gusta, a mí me encanta el béisbol, y aunque no lo crean, era bueno. Ese era el plan, de ir al colegio, estudiar, poder jugar, poder a la mejor, hey, haber llegado a las grandes ligas, donde a la mejor podía haber ganado mucho dinero. No sé pudo por qué, porque cuando eso pasa, yo salgo del high school, yo le digo a mi papá, le digo, ok, graduado del high school, listo para ir al colegio, papá. Y me dice, ok, va a venir el camión a recogerte. Se acabó, ¿verdad? Ya yo necesitaba un auto, porque tenía que manejar a donde estaba el colegio, donde quería que ir, donde tenía que ir, y quizás iba a tener que pagar una renta, a dónde quedarme. Entonces, cuando yo le explico a él todo eso, él me dice, ja, ponte a trabajar. Entonces, cuando yo conozco a Carlos, un año, un año atrás, y él me presenta la oportunidad, a Primérica, ¿por qué Primérica? Decía yo, ok, Primérica. He tenido, no tuve muchos trabajos, porque siempre duré muchos años en los trabajos que tenía. En uno diez años, en otro ocho, y hice un trabajito por aquí, por acá, en medio. Pero cuando Carlos me presenta a Primérica, en los otros trabajos, yo nunca, a mí nunca me habían ofrecido la oportunidad de decir, ok, entra con nosotros, aprende lo que es, y te conviertes en dueño. No era. Era simplemente, entra, trabaja, aprende, y vamos viendo cuánto te pagamos. ¿Cuánto vale tu tiempo? Nosotros decidimos, ¿no? Con Primérica, la oportunidad de ser dueño de mi propio negocio. Wow. Gigante eso. La oportunidad de ser un profesional en el mundo financiero. Yo quería ir al colegio para convertirme en un pelotero profesional. No se pudo. Primérica me da la oportunidad de convertirme en un profesional en las finanzas. El tema probablemente más importante que podamos tener en nuestras vidas, el cómo controlar nuestras finanzas. Porque en la escuela no lo enseñan a uno. No, vaya a la escuela, vaya a trabajar y gane dinero, gástelo. Y es lo que hacemos, mucha de la mayoría es lo que hacemos. Porque eso es lo que es, es lo que hemos visto, es lo que nos han enseñado, ¿no? La oportunidad de, los trabajos que yo he tenido, a mí me gustan los trabajos que yo he tenido. Pero no me gustaban como para decir yo, ah, ya cuando yo no trabaje esto, que venga a trabajar mi hijo aquí. ¿Sí? Yo a mí me gustaba y yo lo podía hacer. Pero no era algo que yo quería heredar a mis hijos. Y luego no tuve hijos. Tengo puras hijas. Yo colgaba allá en un beam, soldando, armando unos edificios, desbaratando, trozando con una torcha. No era algo que yo quería para mi hija. Obvio, ¿verdad? Entonces, para América, otra vez, la oportunidad de yo construir un negocio en el cual lo único que mi familia o que mis hijos tendrían que hacer es respirar y licenciarse. Para que puedan seguir recibiendo lo que yo he construido, lo que me dure construir, lo que yo quiero construir. ¿No? Qué gran oportunidad. Qué mejor eso. Uno de los quotes que puse aquí en la presentación de Robert Kiyosaki es que la libertad financiera la logra siendo dueño de tu propio negocio. No hay otra. Si trabajas para alguien, siempre vas a trabajar para alguien. Y vas a mantenerte y vas a poder hacer lo que quieras hacer. Pero no vas a lograr la libertad financiera. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que necesito yo? Pero, teniendo esta oportunidad tan grande de poder lograr todo esto, ¿qué me toca hacer a mí? Porque no es nada más decir, ay, vengo primero y que venga, ya, ya. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo? O que yo tengo con la compañía, con mi Adlan, con Carlos, el haber seteado ese plan que él dice. Ese era el compromiso mío hacia él. Yo tenía que hacer eso para poder posicionarme ahora aquí y tener esta oportunidad. Nos hicimos un click desde que yo comencé en el negocio cuando él dice una anécdota que él dice cuando... O sea, yo no la había escuchado, pero me estaba diciendo un día, dice... Dice, no, dice, yo cuando miré que Patty trajo a Gilbert, yo dije... ¿Quién va a entrenar a ese gabacho? Sin embargo, yo hablaba más español que él. ¿Verdad? Entonces, hicimos ese click, empezamos a trabajar, fuimos a tres citas juntos. Él me llevó a tres citas y le digo yo, hey, Kevin, ¿yo puedo hacer eso? Y que me dice, vaya, hágale, hágalo pues. Y empecé a trabajar, empecé a aprender, aprendí a hacer la presentación, lo hacía solo. Y empezó el proceso, el proceso de crecimiento. Hemos crecido como personas, hemos crecido... Nuestra amistad es grande ahora. Ya si no me invita a comer, yo me enojo. Si se va con Kimi y no me invita, me enojo. Entonces, ya estamos así. Yo no puedo hacer nada sin invitarlo, porque si no me siento mal. Pero ya voy a empezar a hacerlo también. Ya me la he jugado más de una vez. Más de una vez y ya se las tengo guardadas. Pero muchachos, yo creo que, como les decía, Shoren Swee, ¿verdad? Los dejo con esa frase de Anthony Robbins, que dice que establecer metas es el primer paso a volverlo invisible, invisible. ¿Cuáles son los requerimientos? Todos los sabemos, muchachos. Todos los sabemos. Primero que nada, firmar el IBA. Formar parte. Firmar el IBA. Convertirse en un representante. Ya allí tú te estás posicionando a poder llegar a esta meta, a este contrato que nos va a cambiar la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Firmar el IBA. Llegar a District Leader. Los números. ¿Por qué números? ¿Qué significan los números? Todos los números, todas las posiciones significan algo. Trabajar esos números con plan de qué es lo que yo voy a recibir si hago esto. Ok, un 3x3, District Leader. ¿Cierto? Que eso prácticamente lo hace su entrenador. Su entrenador prácticamente hace eso. Si nos ponemos a ver, prácticamente su entrenador va a hacer un 10x10 con ustedes, de la mano. Porque son 10 citas de entrenamiento. Ya en un 10x10, ya tú eres líder de división. Mucho más cerca. ¿Cierto? Un 15x15. Líder regional. Todo eso se puede hacer, bueno, hasta aquí, con la licencia temporal que nos ofrece el estado donde vivimos. Irrelevante. Irrelevante. Firmo, lleno una aplicación y el estado me da una licencia. Ni hice nada. Irrelevante. Ahí está. Hacemos un 10x10. Pero hay que convertirlo en relevante. ¿Sí? Porque para pasar a un 15x15, ya tú deberías de tener la licencia permanente. Porque es la que, esa es la oportunidad, el poder licenciarte permanentemente. R.B.P. 20x20, dos meses, se le haber generado 20 mil dólares. Si tú llegas aquí, prácticamente generaste los 20 mil dólares de ingreso en un 15x15. Eso es parte del compromiso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No sé, cada quien, ¿verdad? Yo tomé el compromiso, lo convertí en relevante, lo convertí en un reto para mí y lo logré. Después de un año, todos somos diferentes. Esa es la otra cosa, que todos somos diferentes. A mí me tocó un año, pero tenemos tanto ejemplo en la familia, tanto ejemplo en esta jerarquía, que es irrelevante el pensar que no lo podemos hacer. Porque ya muchos lo hemos hecho. Cuatro meses, siete meses, cinco licencias en una semana, el señor William. El compromiso tan grande que él tenía, ¿no? Sebastián, totalmente licenciado. Nelson, totalmente licenciado. Denise, a punto de convertirse en totalmente licenciada. ¿Por qué? Porque hay compromiso. ¿Qué es? Life, life cuando empezamos. ¿Cierto? Después sigue el SAI. 63, perdón, serie 6, 63. Eso es lo que nosotros tenemos que aportar a la oportunidad, muchachos. Si podemos lograr todo eso, no hay un porqué en negarles la oportunidad de convertirse en arbitraria. La compañía dice que hagamos eso y nos convertimos en arbitraria. Nosotros somos los únicos que decidimos cuánto tiempo yo duro, cuánto tiempo me toma a mí para llegar ahí. Apóyense en el equipo. Tenemos un experto en inversiones, Jorge. Con todos los años que él ha estado en el negocio. Yo me arrimo a Jorge y le digo, Jorge esto, venga Gil, venga Gil, déjame yo le muestro. Y pum, 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 pum y ahí está. Nunca he recibido un como, ay no, no tengo tiempo, ay no. Muchachos apoyémonos en todos, con todos y con todos. Tenemos excelentes líderes aquí, Ramón, Leiri. Todos, todos somos líderes en este grupo. Por eso estamos aquí, porque tenemos el compromiso. Elizabeth. A ver, cuando Mónica le decía, ay van a mover las clases de home office, te muevo el día de tu examen. Pero, ¿qué dijo ella? Te muevo el día. No. Cada día cuenta, yo voy ya y saco mi examen. ¿Y cuál fue el resultado? Está licenciada. Edgar. Edgar, me tocó estar en el entrenamiento de Edgar Bermúdez. ¡Wow! El querer, el compromiso. Allí está, licenciado. Muchachos, nosotros podemos celebrar todos los días. Todos los días podemos estar celebrando algo. Porque ese es el lujo que tenemos con estar en esta gran compañía. ¿Cuánto tiempo queremos que nos tome? Hey. ¿Cuánto tiempo quieren ustedes durar para ganar 400 mil dólares? 29 meses. 100 mil dólares. William, un año. Ramón, un año y medio, 100 mil dólares. Lady, un año y medio, un año y medio, un año y medio, un año y medio, un año y medio. En dos años, 100 mil dólares. ¿Cuánto quieren ustedes durar para generar ese dinero? Cada quien. Nosotros les podemos ayudar con el conocimiento que hemos adquirido, pero está en ustedes. Fenomenal. Yo he visto el cambio en Carlos de cuando lo conocí en un año a como lo conocí a vos. A veces parece que es otro Carlos. Porque se ha empoderado. Se ha empoderado usando el sistema. El sistema está allí, usémoslo. ¿Cuáles son las otras cosas en las cuales nosotros nos podemos empoderar? Está leyendo. Hay miles de libros, muchachos, que pueden leer. Hay miles de audios que podemos escuchar. El que sabe, sabe. Y el que quiere saber, busca la información. La información está ahí. Para todos. No es nada más para mí, no es nada más para... Es para todos. ¿Cierto? Wow, llegué a la... Una de las cosas que dice Félix, que me encanta y que ahora que me toca a mí hacerlo. Él lo que dice él es que tratemos de hacer las cosas short and sweet. Y como yo tengo una persona que viene enseguida a dar su testimonio, que ha sido un compañero para mí, que ha sido como el hermano chiquito, que le ayude al hermano grande. Pueden tener muchas metas. Aquí viéndolas, pero ¿qué vamos a hacer para volverlas visibles? Está en nosotros. Todo, todo lo que nosotros nos propongamos, lo podemos lograr. Absolutamente todo. ¿Sí? Está en nosotros, está en nuestra mente, está en lo que nosotros queremos. Muchachos, ha sido un gran placer. Yo sé que fue corto y a lo mejor, ojalá que haya podido aportar un poquito a lo que estamos haciendo. Los planes de Carlos, los planes de esta jerarquía son gigantes. Gigantes, muchachos. Y ahí cabemos todos y todas las personas que van a llegar. Todas las personas que van a llegar. Sigamos adelante. No desistan. Desistir es perder. Y lo último que queremos aquí es perder. Esta oficina es de ganadores. Y los ganadores, ganan. Gracias muchachos. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!